El director de los servicios públicos del municipio dio a conocer las diferentes actividades que están llevando a cabo en la cabecera municipal, destacó las acciones que se llevan a cabo en la colonia Emiliano Zapata. Se comenzó a limpiar en la carretera la estación, por ahí Rodrigo de Limpia anda muy activo ahí con todo su equipo, tenemos por ahí ya un problema que se había generado bajando el puente de la autopista, caminó la estación. Como que ya lo habían tomado también como basurero clandestino, para lo cual bueno pues ya, también ya se está metiendo manos en el asunto con la intención de mejorar y que evitemos luego la generación de basureros clandestinos. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos la ruta que abarca desde Chichimequillas, El Mesquite, Santana, Santanita, Orilla del Llano, la propia estación San José. Entonces, ahora sí ya no hay justificación para que luego lleguen y empiecen a generar esos basureros clandestinos que tenían antes la problemática de que como no pasaba el camión recolector por esas comunidades, pues venían y lo comenzaban a tirar ahí. Pero ahora te digo ya, como acertadamente ya Rodrigo tiene por ahí la intención y la disponibilidad de seguir ampliando las rutas, pues ahora ya trabajamos aquella parte de la ciudad y ya no hay justificación para que luego estén generando este tipo de situaciones. De la misma manera, en parques y jardines estamos trabajando también fuerte, te puedo decir que ya está resuelto el tema del Jardín de la Madre, el Jardín del Obelisco, el Jardín Madero, el Hidalgo, el Echeverría, tanto en deshierve, poda de árboles, pintura y limpieza. Mira, es que todavía no está completamente abierto a la ciudadanía, todavía hay personas que van y caminan y se ejercitan ahí, pero nosotros como todavía no tenemos pues la autorización para abrirlo así directamente al 100% al público, por eso es que estamos con algunas limitantes, que claro, bueno, el servicio de limpia entra, hacen lo suyo, el servicio de parques también llega, entra y hacen lo suyo para mantener las áreas en buenas condiciones, pero no con la intención de poderlo abrir al 100% al público para brindar el servicio. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!